El Copito Doña Nieve, buenos días, señor Sol Bailemos el Copito, a las tres, a la una, a las tres, a la una y a las dos Atención, los brazos, arriba, abajo, presiona las piernas, levanta los brazos El Copito, Copito, el Copito, Copito llegó Atención, todos otra vez Arriba, abajo, presiona las piernas, levanta los brazos El Copito, Copito, el Copito, Pito llegó y copó Nació en Sierra Nevada, donde el sol y la nieve se dicen buenos días en toda la estación Buenos días, Doña Nieve, buenos días, señor Sol Bailemos el Copito, a las tres, a la una, a las tres, a la una y a las dos Bailemos el Copito, a las tres, a la una y a las dos Bailemos el Copito, a las tres, a la una y a las dos Arriba, arriba